Hermoso cariño Hermoso cariño El cielo ha llegado y quería colmado de dicha de amor Felicioso cariño Felicioso cariño Ya estoy con un niño con el boquete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado lo más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy con un niño con el boquete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado lo más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño